Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a todos los que se empiezan a conectar a Acción Deportiva. Vamos a dar inicio con la previa del encuentro de Santa Lucía-Cotzumalhuapa. Bueno, la antigua GFC contra Santa Lucía-Cotzumalhuapa. Vamos a tratar de hablar un poco recio debido a que tenemos música de fondo y la verdad es que la última vez tuvimos algún problema ahí con las personas de Facebook. Y nos bloquearon por un tiempo por los derechos de transmisión porque ya no podemos hacer nada en la música de fondo. Pero espero que a los que se puedan ir conectando puedan ir informando cómo se escucha todo. Ya el equipo colonial está en la cancha, está el equipo colonial que va a enfrentar hoy. Este es un partido atrasado de la fecha 14 del fútbol. Vamos a dar una panorámica para que vean cómo está el estadio. Una pequeña panorámica general de cómo se encuentra todo. Gracias a los que se están uniendo. Don Maynor Mix, gracias. Si me puedes indicar si se escucha bien, te lo voy a agradecer bastante. Si se logra escuchar, te lo agradezco bastante ahí. Solo que me escribas yes o no. Estamos transmitiendo desde el coloso de la calle Ancha de los Herreros de la antigua Guatemala. Así que bienvenidos a los que se están uniendo ya a la transmisión. Gracias, de verdad, gracias por el apoyo. Siempre a los que se unen y a los infaltables. A los infaltables. Don Mix, solo me puedes decir si se escucha bien, te lo voy a agradecer bastante. Porque a veces tenemos problemas con el audio. Ojalá que no nos corten la transmisión porque desgraciadamente el Facebook es muy sensible en cuanto a derechos de autor y en el fondo se escucha música, pero ya no podemos hacer mayor cosa con respecto a eso. Pues bueno, vamos a dar inicio a lo que es la previa del partido antiguo AGPC contra el equipo Luciano, el equipo de Santa Lucía, Cochumalhuapa. Este partido es programado de la fecha 14 de la Liga Nacional. Estos son partidos que se están reprogramando. De hecho, Municipal ya ganó y fue con una goleada de 4 a 0 contra los de Sololá. Este correspondía a la fecha 11 de la Liga Nacional. Por favor, solo me pueden decir si se escucha bien, se los voy a agradecer a los que están conectados. Si me pueden ayudar solamente con indicarme que se escucha bien, se los voy a agradecer bastante. Si se logra escuchar, genial. Ahora, si no, pues de plano, no pasa nada. Pero si me pueden decir, genial. Más tarde, este partido está programado para que empiece a las 6 de la tarde, pero más tarde se va a enfrentar Xelajú MC, que viene ahí con serios problemas, y el equipo de comunicaciones. Este partido también corresponde a la fecha 14 de la Liga Nacional. En el Mario Camposeco, esto va a ser allá en Quechaltenango, y pues este, que es el tercer partido, bueno, es uno de los tres partidos que se va a jugar de fechas atrasadas de la Liga Nacional. Vamos a hablar un poquito de lo que corresponde a algunos datos y algo histórico en cuanto al tema de Antigua GFC. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el Estadio Pensativo de la Ciudad Colonial. Este estadio está sobre la calle Ancha de los Herreros y tiene una capacidad más o menos para 10.000 espectadores. Su apertura fue en el año de 1959, hace 63 años. En el año 2020 se iniciaron los trabajos de remodelación, los cuales lo más destacado fue que se colocó el alumbrado eléctrico en el estadio, y por eso es que desde ya hace bastantes fechas los partidos se están jugando por la noche a las 6 de la tarde, inician a las 6 de la tarde para terminar tipo 7 y media, 7.45. Todo esto se logró gracias a una serie de gestiones que se hicieron principalmente con el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala. Como les decía anteriormente, está situado sobre la calle Ancha de los Herreros y esto es básicamente algo general de lo que es el Estadio Pensativo. Su gramía es gramía natural y créanme que le han hecho algunas remodelaciones que lo hacen ver muy bonito, incluso el área de las bancas las dejaron muy bonitas, se las vamos a mostrar aquí, son transparentes y eso lo hace un poquito diferente. Aquí pueden ver que ya llegó el equipo Luciano también, el equipo de Santa Lucía, que está ya en el terreno de juego, y pues nosotros estamos concentrados un poquito del lado de Antigua, que es el local en esta oportunidad. Vamos a hablar un poco sobre los datos estadísticos directamente de Antigua GFC y el equipo de Santa Lucía de Cozumalhuapa. En los últimos cinco encuentros jugados en el Pensativo, el resultado más común ha sido de empates a cero. Solamente dos veces ha ganado el equipo colonial. En los últimos cinco encuentros con Antigua GFC jugando en casa, los locales han ganado dos y empatado tres partidos. Por eso les digo que el resultado más común de los coloniales en casa ha sido el empate. En los últimos cinco encuentros del local, Antigua GFC no le ha podido ganar a Santa Lucía. Esperemos y esta es su oportunidad de sumar y romper esa racha de cinco juegos sin poder ganar aquí en el Estadio Pensativo. Se ven un segundito en el Estadio Pensativo. Estos dos equipos en los últimos cinco años han jugado y se han enfrentado once veces en torneos de apertura y clausura. Es decir, en los últimos cinco años, hablamos de dos mil diecisiete, ocho, nueve, diez, once, dos, cinco. Del dos mil diecisiete a la fecha han jugado once veces. En esas once veces cuatro victorias han sido para Antigua, cuatro empates entre los dos. Y Santa Lucía ha tenido tres victorias. Es decir, si vemos estas estadísticas, los resultados entre estas dos escuadras son bastante parejos. Eso mismo dijimos en el encuentro de Xelajú contra Antigua GFC, que goleó la Antigua seis a cero. Pero pensamos que iba a ser un partido muy cerrado. Recordemos que Antigua viene con el profe Montoya, tuvo algunos resultados que hicieron que el profesor saliera. Y ahora con un impas ahí está entre Pesarosi y el técnico que viene de Iztapa. No se sabe todavía con certeza quién es el director técnico. Oficialmente está inscrito o está representando como técnico Duay Pesarosi. Pero a lo que vamos es que este encuentro se tilda para ser un encuentro bastante parejo. Esperamos que sea de muchos goles, pero todo puede pasar. Recuerden lo que pasó en el último encuentro. Los últimos cinco partidos de Antigua como local han quedado los resultados de la siguiente manera. Jugando aquí en el pensativo. El 2 de febrero jugaron contra la Nueva Concepción y le ganaron 4-0. El 9 de febrero jugaron contra Cobán y le ganaron 1-0. El 19 de febrero Antigua jugó contra Iztapa y ganó 2-1. El 2 de marzo Antigua perdió 1-0 contra Municipal. El 19 de marzo Antigua le ganó 6-0. El último juego que fue Antigua la Nueva, la Antigua lo ganó de visita en Escuintla. 3 goles a 0. Antigua en este momento está en la posición número 6 del torneo de clausura. Lleva 7 ganados, 12 empates, 5 perdidas, 24 goles a favor. Solo superado por Comunicaciones con 27 goles a favor y Municipal con 25 a su favor. 15 goles en contra, una diferencia de más 9 y 23 puntos en la tabla general. Santa Lucía, Costa Malhuapas, se ubica en el octavo lugar. Ha ganado 5 partidos, lleva 2 empates y 7 derrotas. 18 goles a favor, 20 goles en contra, 12 de diferencia de goles. Lleva 17 puntos en el torneo de clausura. Y como les decía, se ubica en la posición número 8. En los últimos 5 resultados del equipo Luciano, el 3 de abril perdió contra Guastatoya 2-0. El 20 de marzo contra Santa Lucía le ganó 2-0 a Chuapa. El 12 de marzo Municipal le ganó 2-1. El 5 de marzo empató con Iztapa. El 2 de mayo le ganó a Cobán, el 2 de marzo, perdón, le ganó a Cobán 2-1. El nombre del club es Deportivo Santa Lucía, Cozumalhuapa. Sus apodos son Jaguares, Los Celestes, Los Azucareros, Los Lucianos, Los Cañeros. Se fundó en 1992 y se refundó en el año del 2014. El presidente es Romeo Ramos. Fue campeón en la clausura del 2021. Y de la mano del profesor Mario Acevedo, el nicaragüense. Y el chapín Duarte Zarósica actualmente juega. Está dirigiendo también a la antigua GFC. El escudo de Santa Lucía incluye una escultura maya. Miren, escuchen, este dato es muy importante. El escudo de Santa Lucía, Cozumalhuapa, incluye una escultura maya de nombre El Gran Jaguar. He de ahí que viene el nombre y por eso es que le dicen Los Jaguares. Que fue encontrada en la ciudad de Santa Lucía en el siglo IX. Se sabe que dicha escultura fue escultida en el periodo clásico tardía entre los años 60 al 900 después de Cristo. Ese es un dato importante e interesante. Inició el equipo en los años de 1992 como azucarero de Cozumalhuapa. Cinco años después llegan a ganar la primera división. Estos son algunos datos generales de los dos equipos de antigua GFC y Santa Lucía, Cozumalhuapa. Como dato curioso, entre los árbitros va a estar el profesor que sin duda alguna va a representar a Guatemala en el próximo mundial de Qatar. Y eso es muy bueno. Se tiene garantizado cierta parte del arbitraje, ¿verdad? Y pues esos son algunos datos generales. Espero que te diga, como les dije anteriormente, no me corte la transmisión debido a que porque hay mucha música de fondo y a veces eso afecta bastante, afecta bastante el que uno pueda transmitir con libertad por los derechos de transmisión. Pero bueno, ahí vimos un poco de datos estadísticos, un dato de historia un poquito entre los dos equipos. Esperemos que hoy no sea la excepción y que la antigua GFC dé un buen partido en su casa y que Santa Lucía también sea un representante digno en el terreno de... Me dice que me está tirando error mi micrófono y entonces creo que voy a tener que hacer un cambio ahí porque... Déjeme un segundo. Déjeme un segundo. Vamos a verificar si podemos hacer algún cambio de micrófono porque me está solicitando que haga cambio de micrófono. Vamos a ver cómo me va ahorita. Aquí con esto, déjeme un segundito. Pasó el compañero ahí. Gracias. 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 Gracias.